Noticias rápidas de Peñarol, noticias concisas, rápidas sobre el mundo de Peñarol Gary Cajelmacher se toma de vuelta en carpeta, a qué lo va puede no llegar y conclusiones y análisis del partido que venció ayer Peñarol 2-0 a Boston River ¡Empecemos! Bien, empezamos con las noticias de que Gary Cajelmacher se vuelve a tomar en cuenta ¿Por qué? Porque ya, como comenté en mi anterior video Matías de los Santos viajó hacia Uruguay, hizo la revisión médica y se notó algo raro no está de todo conforme Peñarol con la revisión médica, por lo tanto le bajó un año de contrato se había acordado que iba a ser de dos, le bajó uno y eso el jugador lo rechazó la propuesta, el jugador no quiso saber nada de esa propuesta Entonces, ¿qué hizo Peñarol? Reflotó las negociaciones con Benjamín Cusage ¿Pero qué pasó con Benjamín Cusage? ¿Que hace un tiempo lo teníamos en bandeja para traerlo? Bueno, que ahora, ya muy tarde, y se fue a... bueno, no se fue todavía oficial pero se va a ir al Fortaleza de Brasil Entonces, Benjamín Cusage se va al Fortaleza y Matías de los Santos está roto La tercera opción es Gary Cajelmacher Se vuelve a tomar en cuenta un jugador que ya jugó en Peñarol Me gustó el pasado, no sé cómo está actualmente, sé que está en la Ucatólica, en Chile y no sé qué opinan, pero eso Después, pasamos al tema de Akelova, sí, el marfileño Que puede no llegar a Peñarol Y esto porque ayer me estaba jugando Peñarol contra Boston River Gran victoria Se habló de una posible oferta millonaria de un club mexicano En este caso, el Tijuana Los Cholos Creo que es ese su apodo Bueno, y se complican las cosas Si bien el marfileño tiene un acuerdo de palabra Y ya periodistas como Wilson Méndez Dan como oficializado que el jugador va a llegar a Peñarol el jueves Yo lo tiro por si acaso Para que no nos pase lo mismo que con Maxi Romero Maquelova, marfileño, 25 años, 1 metro 80 Viene su paso por el Nashville Donde lleva 10 partidos, 6 goles, 1 asistencia Viene de una lesión donde lo dejó 3 metas afuera Y no sé qué pensar A mí me encantaría que juegue en Peñarol En lo tema económico sabemos que Peñarol no se puede meter ¿Por qué? Porque va a seguir perdiendo con clubes mexicanos Con clubes que tengan más plata Con cualquier casi club de Sudamérica va a perder Entonces Es complicada la situación Lo bueno es que ya hay un acuerdo de palabra Entonces si ya hay un acuerdo de palabra Creo que ya está bastante encaminado Esperemos que no pase nada raro Y que el jugador quiera triunfar en el fútbol Porque esto es lo importante Si el jugador quiere ganar plata Que se vaya a Tijuana Ahora si el loco quiere ser alguien en el fútbol Que ya tiene 25 años Que se venga a Peñarol Porque la va a romper La va a romper en Peñarol Va a ser un montón Yo supongo Va a ser un montón de goles Va a ser una muy buena Un muy buen refuerzo Y va a acompañar a Maxi Silvera Va a ser el recambio Porque por ejemplo Ayer salió, no sé, Maxi Silvera Por desgaste Y entró en Abuela Costa de nuevo Entonces Quedan esas cosas Bueno Repaso Gary Cajelmacher Puede Se toma de vuelta en carpeta Y Aqueloba puede no llegar a Peñarol Además dice que recibió Otra oferta millonaria de otros cuadros Aqueloba El marfileño Bien Ayer ¿Qué pasó? Ganó Peñarol 2 a 0 Por la Copa Uruguay 2023 Acuérdense que es 2023 Porque el año pasado El fútbol se paró un momento Por lo tanto Se tiene que continuar la Copa Ahora en 2024 Pero Bien Estas son mis conclusiones Un análisis rápido Conciso Sobre ¿Qué hizo Peñarol? Y ¿Cómo jugó? Empezamos primero con las notas Que le voy a dar a cada uno Washington Aguirre Washington Aguirre La verdad lo vi bastante sólido Si soy sincero Me pareció en algunas ocasiones Que No salió tan bien Hubo en un córner Que no salió muy bien Hubo en una que salió a chicar Pero muy Como a bastante distancia No me gustó del todo Pero lo sigo prefiriendo Que a Amor es Obviamente Pero 100% Aunque sea tenemos Valle Invicta Después Bayron Castillo Un Bayron Que jugó Más De carrilero Que de lateral Por así decirlo ¿Por qué? Porque Peñarol Cuando salió con pelota Se paraba así Se paraba con una línea De tres Y con un Bayron Un poco más adelantado Me gustó mucho El partido de Bayron Castillo Yo creo que es el lateral Adecuado para Peñarol Me gustaría que se ataque Más por su banda Espero que con la llegada De Leonardo Sequeira Esto mejore Que sea una muy buena Dupla de ataque Me encantó el partido Básicamente Eso Bayron Castillo Un 8 Y Washington AR Un 6 Los zagueros Los zagueros Coelho Y Guzmán Rodríguez Coelho Es que De los zagueros No podemos hablar mucho ¿Por qué no podemos hablar mucho? Porque Boston River Casi no atacó Principalmente en el primer tiempo En el segundo Al final Sí Y Coelho No es un jugador Que yo tenga mucha confianza En él O sea Si a mí me das a elegir Entre Coelho Y traer otro zaguero Yo prefiero otro zaguero Prefiero apostar En Giannoli Y que la cague Antes que en Coelho Si soy sincero Pero Yo creo que con una buena dupla Como es Guzmán Su nivel va a reflotar bastante Esperemos que sea así Y a Coelho Le doy un 7 Porque Tampoco que Boston River Atacó mucho Lo vi solido con los pases Con la salida En pelota Pero bueno Después Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Se nota demasiado Por qué Peñarol Lo fue a buscar Y por qué Diego Aguirre Insistió tanto con él Zaguero Rápido Muy rápido Que en una Le ganó a Damiani Le había ganado La carrera a Damiani Y en una Empezó a correr Lo alcanzó Ganó lateral O sea Espectacular Lo de Guzmán Rodríguez Zaguero que jugó Contra su ex equipo Boston River De 1,85m Que ya demostró Por qué Jugaba en Peñarol Hincha de Peñarol Juega excelente O sea Qué más Qué más se puede pedir Bueno A Guzmán Le doy un 9 Un 9 Porque me encantó El partido de Guzmán Me encantó Repito Los tagueros No tuvieron tanta Movilidad Porque Boston River No llegó tanto Pero fue muy Decisivo con la pelota Tuvo que reventar Cuando tenía que reventar Y Le tengo mucha fe Lateral izquierdo Lateral izquierdo Diego Sosa El argentino Que Casi todos Catabolizan De un buen partido Cosa que difiero Totalmente ¿Por qué? Porque las únicas veces Que le tiraron Una pelota larga Por arriba A la marca De Diego Sosa Nunca ganó Creo Creo que no ganó Una Se vio más sólido Con los pases Pero Los que Dicen que Diego Sosa Es el lateral izquierdo Que necesitamos No estoy para nada De acuerdo Acuérdense No le atacaron A casi Diego Sosa No le desbordaron Una vez Una vez No le desbordaron Entonces No nos podemos confiar Para mí No hizo un gran partido No me convence Para nada Pero bueno Ese es el lateral izquierdo Que vamos a tener O si no Lucas Hernández Que físicamente Tiene que mejorar Todavía Mejoró un poquito Pero todavía Tiene que mejorar Más Diego Sosa Seguramente Seguramente Pero casi todos Pensaban Que iba a jugar Nacho Sosa He hecho Wilson Mendes Daba como titular Por ejemplo A Nacho Sosa Y muchos Decían que iba a jugar De titular Pero Yo había dicho Que iba a jugar Gastón Ramírez Y terminó jugando Gastón Ramírez De doble 5 Con Damián García Que Damián García Hice un partido Espectacular Un 8 firme No se equivocó Casi ninguna vez Solo me acuerdo Cuando se equivocó Al final Del partido Entonces Que vamos a reprocharle Damián García Muy bueno Recuperando pelotas Firme con los pases Bastante juego Rápido Y eso Después El otro 5 Que fue Gastón Gastón Que la verdad Me encantó Me encantó El partido De Gastón Ramírez Me olvidé decirlo Damián García Un 8 Gastón Ramírez Un 9 ¿Por qué un 9? Porque Gastón Ramírez Es un excelente partido Fue el dueño De la mitad De la cancha Fue bastante importante En la creación Del juego Él y Lucas Y Leo Fernández Se asociaron Bastante bien Si bien Sabemos que es Un jugador No demasiado rápido O sea Él juega en cámara lenta Pero Es un jugador Clase A Tiene una zurda Muy buena Después Bandas Gastón Ramírez Es un 9 Bandas Eduardo Darias Eduardo Darias Un 8-7 El primer tiempo No fue lo mejor Desperdició alguna chance Que otra El segundo tiempo Hizo un golazo Que la mandó a guardar Mejoró bastante Y eso Un 7-8 Me gustó bastante El partido De Eduardo Darias El primer tiempo Capaz que no tanto Pero Ya Bueno Fue Y después El otro Extremo El Cangrejo Cabrera El Cangrejo Cabrera Que el primer tiempo No me cansé De putearlo No me gustó Para nada El Cangrejo Cabrera Principalmente En el primer tiempo Después Se lo cambió Por izquierda Le dio la asistencia A Nahuela Costa En ese gol Que Nahuela Costa Ya Para que no me olvide Gran rendimiento De Nahuela Costa Que es crucial En los últimos 20 minutos Que ya sé Que todos Lo quieran De titular Pero No creo Que tengan que jugar De titular Lo digo Totalmente En serio El Cangrejo Cabrera Un 5-6 El primer tiempo Horrible El segundo Levantó un poquito Más Pero es un jugador Que tiene la plata Como que duda Demasiado Y después Hace algo raro Entonces Me parece Que no tiene confianza En él Después Este Doble 9 Que no fue un doble 9 O sea Peñal no jugó Una 4-4-2 Muy firme Cuando El equipo El equipo Verde y rojo No me acuerdo Como se dice ahora Atacaba Peñal no jugaba Con una 4-4-2 Muy firme Con un delantero Más retrasado Ok Pero Cuando Peñal no tenía La pelota Esto Los extremos Subían Quedaba el 9 Se abrían Un poco Y Leo Fernández Ya jugaba Como un 10 Básicamente Cuando Peñal Tenía la pelota Era un 4-2-3-1 Cuando Peñal Defendía Era una 4-4-2 Con un falso De 9 Básicamente Así de sencillo Este de acá Lo voy a tomar en cuenta Como Leo Fernández Que Leo Fernández Excelente partido También 9 Es que Gastón Ramírez Y Leo Fernández Pueden ser un 10 Fácil Pero Obviamente A Leo Fernández No le dar un 10 Porque Erró bastante O sea Tuvo una En los primeros minutos Que fue técnico Del arquero Que se la pasó Maxi Y tenía que hacer gol O sea Blooper del año Ya fácil Pero me encantó No le puedo Reprechar a eso Porque me encantó El partido De Leo Fernández Siempre jugando rápido Siempre jugando Con cabeza Siempre haciendo pases Bien Pase donde están Jugadores Importante Porque hace tiempo Que no había un 10 así En Peñarol Y tal Por último Maxi Silvera Maxi Silvera Que le anularon un gol Que en realidad Se lo tenían que contar Obviamente Ya sé Estaban offside áreas Ya sé Pero lo que me refiero es Que no es culpa De Maxi Silvera Y que Gran desborde Ahí vemos El ataque de Bayron Y por qué Se paró Peñarol Cuando la salida de pelota Era una línea de 3 ¿Por qué? Porque querían Buscar amplitud Por la banda ¿Y qué pasó? Bayron Hizo una muy buena jugada Desbordó Mandó un centro Maxi Silvera Tacón Golazo Muy buena jugada De Peñarol Pero bueno Lástima que se lo anularon Bueno Esas fueron mis notas Me encantó El partido de Peñarol No nos podemos confiar Todavía Empezó La nueva era Y está Le tengo mucha fe A este equipo Esperemos que llegue Otro 9 Esperemos que ya Leonardo Sequeira Se pueda poner A la orden Y esperemos que No sé Traigan un puntero más Pío por favor Un puntero más Traigan un puntero Por izquierda Porque no confío Tanto en Eduardo Darias Pero está Espero que les haya gustado El video Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!